Los obispos de todo el país se reunieron en la frontera entre Arizona y México para levantar en oración a los más de 6.000 indocumentados que han fallecido en los últimos 15 años y a sus familias. Oscar Gómez nos tiene el resumen. En su visita de dos días a la frontera de Arizona, los obispos caminaron por el desierto y llegaron a rezar por cientos de inmigrantes que han fallecido en el intento. Al mismo tiempo, dieron consuelo a familiares de fallecidos. Me siento totalmente, no puedo decirlo en español, me siento anonadado del dolor, de la pena, de la desesperanza, de la falta de justicia. Creo que esto no debería de existir. Yo pienso que el dolor de las familias separadas llora hacia el cielo. En la misa estuvieron presentes migrantes de ambos Nogales. Aquí rezaron y pusieron una corona en honor a todos los fallecidos. El resultado es que vemos la tragedia de nuestros hermanos y hermanas en directo, en vivo y en directo, en las situaciones porque fuimos a caminar por el desierto y a ver todas las circunstancias en las que nuestros miles de hermanos y hermanas intentan atravesar. Activistas que participaron de la misa vieron con buenos ojos la visita de los religiosos y esperan que ayude de alguna manera a favor de la comunidad migrante. Después de la misa un inmigrante entró por la puerta pidiendo asilo. Esta misma persona se encontraba en la cárcel hace tres semanas y fue deportada a México. Hoy regresa a Estados Unidos pero fue encarcelado. Desde Nogales, Arizona, Oscar Gómez, Noticiero Estrella TV.